¡Aplausos! 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 Eso es la estufa que contó. ¡Aplausos! Hay que tenerlo aquí en la sala. Justo cuando lloró Señor, ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia, para congresar su amor. Mira si será farsal, que hoy llamó cuando marchaste, para decirte que, que me habías confesado. ¿Qué te dirías de verdad? Que si antes lo quería, tú por fin me dejarías. Sigue siendo, y dime no. Es estúpido, desagocido, ha pasado mucho tiempo que no habla conmigo. Te juro que es verdad, como todo, que te digo, no, no puedes darme, no pienses en él. Es estúpido, desagocido, rir de separarnos y de adentro, dolor de inconsciencia, por favor, que no pigo. No se me hace engaño, ya no te acuerda, olvídate de él. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, y que se muere con tu amor. No me lo sé. Ese tonto que se hace con él, que no sabe de arrancar, porque le falta mal. Por favor, mira, sincera y ingenua, que hoy llegó a desafiar, a que me encontré tu amor. ¿Cómo se agregó? Que tú le dijiste un día, que con miradas sentías, que ya no me soportabas, que a mi lado te ahogabas. Por favor, mira, no. Es escoge donde es conocido, así se ha mucho tiempo que no hablas conmigo. Te juro que es verdad, como todo, que te digo, no me ha vuelto molestarme, no pienses en él. Es escoge donde es lo posible, de que te sepa amarnos y te ha mentido. No me desinfundancia, por favor, te lo digo. No se me hace engaño, no te das cuenta, porque la tenés. No se me hace engaño, no te das cuenta, porque la tenés. No te das cuenta, porque te vas a ir mañana. Ganar Es estúpido Fuido Faire Faire Flop A Et Du Gracias.